Edna Díaz Hola Hola Esos recuerdos Estaba Ah, porque estaba como con un chip Y entonces vi las imágenes Y me lo tuve que cambiar Para recordar Momentos importantes Pero no estaba preparada Para ver esas imágenes Bueno, es lo de menos Aquí lo importante Es de que, pues no es muy sencillo Decir que estoy con una campeona Bueno, es muy sencillo decirlo Pero a lo que me refiero Híjole, toda una trayectoria Y lograr eso, pues no cualquiera Pues Es complicado En México Hay poquitos campeones del mundo En esa disciplina Y en general en las disciplinas deportivas No es algo fácil Y pues, no sé Yo me siento afortunada de haberlo logrado En ese momento de mi vida Además estaba muy chiquita Y ahí pude valorar también muchas otras cosas Definitivamente no es fácil Pero tampoco es imposible Yo creo que México tiene mucho talento Que puede llegar A esos niveles De combates y competencias Como la que vimos ahorita Y Y lo ha demostrado Además En los últimos años También es importante decirlo Grandes logros Que se han conseguido Han sido De parte de mujeres mexicanas Sí Sí, sí, sí Entonces Esos límites De que uno está muy joven O En México no se puede O las mujeres también no pueden Creo que se han ido rompiendo Esos Prejuicios Por el bien de Pues además de un desarrollo Social sano Que Que nos ayuda a todos Y supongo que parte de La disciplina Y la práctica de un deporte Es como ha formado A A la mujer A la política ¿No? Totalmente Yo creo que eso Se traslada en automático No solo en mí Sino Al ser un estilo de vida El deporte Que pues lo hice Más de la mitad De mi vida Hasta el momento Eso perfectamente Se puede trasladar A cualquier actividad Ahora Yo elegí La carrera política Y aquí pues También tengo que ser paciente También tengo que hacer equipo También tengo que Defenderme muchas veces También tengo que tener Mucha disciplina Para poder Hacer lo que no siempre Quiero hacer Pero tengo que hacer Y también tengo que tener Mucha valentía Antes era para enfrentarme A las rivales Y aguantar algunos golpes Y ahora es También para aguantar Algunos golpes No físicos Pero De otro tipo de golpes Y además tener una voz Que se escuche Y que se escuche fuerte Eso O sea Subirse ahí Yo las ocasiones Que he estado Pues estoy Obviamente Desde ¿Cómo le llamábamos? El corral O Bueno Donde están los periodistas Sí Este E impone ver Ese majestuoso lugar ¿No? Quiero suponer Que a ustedes también En algún momento Al llegar por lo menos Debe imponer eso Totalmente Es un lugar Bueno Usted ya lo conoce Es extraordinario Sí De hecho Por eso Siento yo todavía Más impotencia Cuando Al recinto legislativo Lo usan Como un lugar Para hacer Chistes Payasadas Shows Me parece Una total falta Al respeto Porque es un lugar Increíblemente lindo Y además Todo lo que representa Y Subirse es Complejo Subirse a la tribuna Pero luego Todavía más complejo En las Discusiones Que son muy Controversiales Pues Tú ves un recinto Lleno Y además Te están gritando Cosas Te están Haciendo Ademanes Te están Pues digamos Interrumpiendo Y tener O seguir el ritmo De tu intervención Y sacar Inclusive Improvisar Muchas veces Pero tener una estructura En tu discurso No siempre es fácil Como Todo este escenario Extraño Pero para mí Ha sido Una gran lección Enriquecedor Y Obviamente Cada día Me siento más Natural Arriba de la tribuna Yo cuando Llego a ver Algún hombre Insultando Desafortunadamente Para mí puede ser Hasta normal Pero ver a una mujer Que Insulte a otra mujer Eso sí me parece Que no es posible ¿No? Sí Es Inaceptable Yo creo que En ambos lados Y luego llegar A otras cosas Yo tuve que intervenir Hace poco Hace algunos Algunas semanas Porque hubo Una confrontación Ahí Y hubo una discusión Entre diputadas Yo me siento Mi curula Está casi Hasta adelante En la tercera Segunda fila Perdón Y Pues las vi discutir Las vi Manotear Las vi Este Y pues yo Tomé mi distancia Porque no tenía Que meterme ahí Pero después Volteo Y veo como vienen Bajando Diputados Diputadas Específicamente Una diputada trans Que Pues vino A querer encarar Perdón ¿No era El señor vestido De mujer? Era Este Perdón Es que así Le dijo el señor López Y como lo dijo El señor López Nadie Brincó Nadie dijo No Sí No es ella Pero son dos Mujeres trans Una es Salma Luego A la que Andrés Manuel Le dijo El señor vestido De mujer Y la otra Se llama María Clemente Que también Ha sido muy Digamos Extravagante En sus intervenciones Y en su En su actuar Entonces Yo vi que Iba directo Porque ya tenía Un pique de antes Con una diputada Del PAN Estaba una diputada Del PAN Una del PRI Entonces Ella iba directo Y Lo primero que pasó Por mi cabeza Fue No te metas No te metas No te metas Pero Yo respeto Totalmente El tema De la diversidad Y las acepto Tal cual Mis compañeras diputadas Pero sí Reconociendo Que biológicamente Pues tienen Otro Nivel De fuerza Imagínense Alguien como yo Yo mido Un 80 Entonces más o menos De esta estatura Pero con una musculatura Mucho más Prominente Este Y además Con una Cara Como de Voy con todo Y me tuve que meter ahí Sin querer queriendo Pues para calmar Un poco las cosas Arriesgándome Decía que Me golpeara algo Y yo tener que responder Que era algo Que yo no quería Pero Este Hasta digo Hasta esas cosas Han pasado en el recinto Legislativo Desafortunadamente Cuatro mujeres En busca de la candidatura Al Senado de la República Por el PRD Sí Etna Pues está En esa Entre esas cuatro mujeres Araceli Julieta Minerva 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 Dautista Este Y Etna Díaz Hasta el momento Satisfecha De cómo va ese proceso Ha sido un proceso Raro Porque no hubo claridad Desde el inicio De cómo ¿Sabes? De hecho Hoy Desiste Adriana Sí Este Porque la dejaron registrarse Pero luego ya no Entonces como que Y Algunas compañeras salieron antes A una pre-campaña Luego otras salimos después Entonces ha sido un poco raro Pero Dentro de toda esa rareza Y dificultades Yo creo que cada quien ha hecho Su mejor trabajo Y además Pues con un respaldo Con un trabajo Que respalda A cada una Una como Dos Como O bueno En estas cuatro Una como Diputada local Otra como Alcaldesa Y otra más como regidora Pues Está sobre la mesa El trabajo Y bueno En mi caso Pues como legisladora federal También Me encanta Ponerlo sobre la mesa Y que me evalúen Y que me midan Hoy salió una medición Te tengo que compartir Que Pues evidentemente Me puso más de buenas Yo he venido haciendo Una pre-campaña Durante todos estos días Muy activa Y muy cercana He visitado Muchas ciudades Del estado Pero bueno Pues es una motivación Que las mediciones previas Que se hacen De manera natural Por las Encuestadoras Que ya están midiendo Todos los perfiles Que salgamos Como la mejor posicionada Pues eso Me da todavía más motivación De que tenemos Unos tres días Más o menos Para que Se siga haciendo La encuesta oficial Que viene desde La dirección nacional Y que después del 20 de Enero Nos puedan dar Una respuesta Esa encuesta Oficial Que viene de las autoridades Del PRD Es abierta ¿No? Es a todo mundo Exacto No es solo a la militancia Es a la ciudadanía En general 800 casos O 800 muestras Digamos 800 boletas Donde vendrá ahí Nuestro nombre Y nuestra Imagen Este Y De ahí Tomarán la consideración En el próximo consejo Sobre quien sea Pues ahora la mujer De estas cuatro mujeres Que estamos La mujer Más competitiva Para encarar Un difícil proceso Que nos espera Pero que Tiene que enfrentar Con toda La gallardía La inteligencia Y la voluntad De que sea un proyecto Ganador Preparada también Etna Por aquello De que no sea Ella la ganadora No piensa ir a tomar El partido De la democracia A nivel nacional Hacer manifestaciones Y demás Declararme ganadora Con una banda presidencial Si no se que me suena En algún lado He visto eso Pues mira Yo Las respeto mucho A ellas Respeto su trabajo Y Y yo creo que En momentos decisivos Uno tiene que demostrar Que sabe hacer equipo Y que la batalla No está dentro Del equipo Sino que va a estar Fuera del equipo Y además Tengo una encomienda Muy importante Con la candidata presidencial La precandidata presidencial Con Sochil Con Sochil Hay ya una Encomienda Hay una encomienda Soy parte de su equipo Entonces Tengo dos opciones De obtener la candidatura Al Senado Pues apoyar Totalmente Todo lo que podamos hacer Bien en Michoacán Para que le sume a ella A través de la candidatura Y si eso no fuera Una realidad En la candidatura Pues entonces Simplemente Yo voy a hacer La campaña presidencial Con ella En diversos temas Uno de ellos Por supuesto Que es deporte Este Yo me retiré Del deporte E incluso Tengo que confesarle Que me he querido Alejar Bastante Del deporte Porque Pues quiero He querido Durante estos años Hacer muchas otras cosas Pero pues El deporte Siempre me encuentra No Y para variar Empezamos con el deporte Y empezamos Con el deporte Le ofrezco una disculpa En ese sentido Pero bueno Muchas gracias Algo más que decirle A la gente Que la está viendo En este momento Pues Quiero agradecer Agradecerle el espacio Para poder estar aquí Platicar un poquito Además con hermosos recuerdos Qué bueno Terminando la semana Muy bien Y decirle a la gente Que si la encuesta Llega A su casa Pues que puedan considerar A una servidora Etna Díaz Soy legisladora federal Y he hecho un trabajo Para mí digno Y además limpio Y claro Desde el Congreso De la Unión Desde la Cámara Baja Me gusta Que estemos En una competencia Porque sé que Tengo No solo La capacidad Sino el trabajo Y los resultados Que se requieren Para poder ir A un lugar Tan Tan importante Que Representa Un gran reto Pero para el cual Me siento lista Estoy preparada Y entonces Decirles que Etna Díaz Van a ver ahí Soy la única Que tiene este cabello Entonces me van a reconocer Fácilmente O por mi nombre Y si Revisan Todo mi historial Mis intervenciones Que ahorita veía Una intervención Desde la tribuna Sabrán que he sido Congruente Y que tengo Un compromiso Muy grande Y que además Mi amor por México No es de ahora Ha sido siempre Defendido la bandera De nuestro país Y me siento muy orgullosa De ser Michoacana Y de poder ahora Tener O estar un pasito De representar A Michoacán En la Cámara Alta Yo estoy Etna, muchas gracias Gracias a usted Muy bien